El gobierno de Colombia, siguiendo la estela de otros países de la región, ha anunciado este viernes que ha asegurado la adquisición de un total de 40 millones de dosis de vacunas para comenzar a inmunizar a su población en el 2021, señaló el presidente Iván Duque en Prevención y Acción, su programa diario de televisión dedicado a la pandemia de coronavirus, en referencia a los acuerdos con Pfizer y AstraZeneca para adquirir 10 millones de dosis de cada una de esas empresas. Bogotá ya tenía garantizadas otras 20 millones de dosis como parte de la plataforma COVAX. Se ha cerrado el acuerdo con la farmacéutica Pfizer para la adquisición de 10 millones de dosis. Se ha cerrado también el acuerdo con la farmacéutica AstraZeneca para la adquisición de 10 millones de dosis. Y hemos cerrado también nuestro acuerdo a través de la plataforma COVAX para adquirir 20 millones de dosis. Eso nos da inicialmente 40 millones de dosis para poner en nuestro país a disposición un proceso de dispersión de vacunas que da un amplio cubrimiento en la población colombiana. Nuestra meta como está trazada tanto con COVAX como con las farmacéuticas con las que cerramos esos acuerdos de carácter bilateral es que en las primeras semanas del año 2021 estemos adelantando el proceso masivo de vacunación. Este proceso no es improvisado y requiere un trabajo previo muy importante. Trabajo que se ha venido adelantando por parte del Ministerio de Salud, de los equipos técnicos para tener clara la caracterización, la diseminación, el alcance y por supuesto tener absolutamente claro la población objetivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!